Hola, ¿cómo están este día? Miren, aquí lo que ando haciendo es un aderezo o una mermelada de arándanos. Ya licué los arándanos, se me pasó no haberles mostrado los arándanos. Ya los licué, es una taza de arándanos y la he licuado solamente con agua porque para que tenga el color firme, le podemos poner colorante, pero si le pongo leche, entonces va a estar el color muy bajito, muy clarito. Y lo único que voy a hacer es, le puse una taza de arándanos con una taza de agua licuada y lo que voy a hacer es que le voy a poner azúcar, aquí es al gusto. Entre más dulce lo quieras, pues más cantidad y aquí es al gusto. Y nada más lo voy a dejar que hierva, es como si fuera a hacer una tole de arándanos, pero con pura arándanos, agua y azúcar. Y lo que tengo que dejar es que hierva para que se espese, pero como quiero que tenga una consistencia un poco más fina, le voy a agregar maicena, una cucharada de maicena. Y va a estar, el arándano espesa, pero no tanto, la maicena le va a ayudar para que espese en una forma más como tipo mermelada. Si lo quieres más grueso, pues le pones menos agua, más arándanos y más maicena. Esa es la solución. Este yo lo voy a utilizar para, como aderezo de un flan que hice de arándanos precisamente. El flan lo hice con queso, leche y sustituí el huevo por gelatina. Se los voy a dejar el enlace aquí mismo para que si quieren, si quieren hacerlo. Aquí nada más es dejar que hierva. En cuanto empiece a hervir, le apagamos. Diluí la maicena con un poquito de agua al tiempo. Y lo que voy a hacer es agregarla aquí y seguir moviendo para que no se me pegue. Como ven, reduce un poquito el color la maicena, pero no mucho, miren, siempre va a quedar oscuro. Ya si quieren le pueden poner colorante, si quieren que quede más morada o más roja, porque aquí queda en un color entre, pues como tinto así, del color de los arándanos. Como pueden ver, miren, ya empezó a hervir, ya le voy a apagar. Entonces le apagamos y ahora sí, no dejo de mover hasta que repose un poquito. Pues bien, aquí quedó, miren, así es como quedó esta. Yo lo hice como un aderezo. Si quieres que sea una mermelada, puedes ponerle menos agua. Aquí está muy caliente, por eso está un poco más líquido. Pero ya cuando se enfríe, va a cuajar. Entonces lo que, si quieres hacer una mermelada de frutas, es muy fácil. Solamente vas a poner menos agua y le vas a poner un poquito más de maicena. Yo solamente le puse para que espese. Porque con esto yo voy a bañar un flan de arándanos que acabo de hacer. Lo tengo en el refrigerador porque al flan siempre se le pone un caramelo al natural, al que hacemos, al normal, el de vainilla, el napolitano. Pero este, como es de arándanos, yo quise hacer este aderezo y se lo voy a poner al final. Ya cuando esté frío es cuando se lo voy a poner. Les voy a ir a mostrar el flan. Ahí lo tengo, miren. Si alcanzo, les voy a mostrar al final o les voy a dejar una foto de lo que hice. Cómo se lo puse el aderezo. Pues así quedó el aderezo. Espero y te sirve este tip. Para que no andes corriendo a la tienda a comprar un aderezo caro, tú lo puedes hacer con la fruta que tengas. Tú puedes hacerlo en casa. Y esto ya te sirve para unos hot cakes, para un pan tostado. Ya te sirve ahí en tu casa naturalito, sin conservadores. Fácil de hacer. Pues espero y que lo pongas en práctica y que tengas un bendecido día. Pues miren, aquí tengo, les conté que estaba haciendo un flan de arándanos. Y aquí es donde voy a utilizar este aderezo que estaba haciendo, miren. Entonces, eso es lo que les quería contar. Lo pueden utilizar para muchas cosas. Yo lo voy a utilizar para bañar este flan. Pero también les puede servir para un pan tostado, para sus hot cakes. Pues ahí está. Espero y tomen esta idea y lo pongan en práctica.